Con absoluta tristeza, les tenemos que contar que este temporal hizo estragos en varias ciudades y también en Capiatá, donde un bebé falleció arrastrado por el raudal. ¿Cómo ocurrió? Y la mamá trataba de salvar a sus otros hijos del temporal que ya había derrumbado el techo de su casa. La madre venía con tres criaturas, resbala acá y una de ellas pierna, que era el más pequeño de todos, que acabamos de localizar. Acá cayó granizo, fue de viento, se supone que por lo menos 80, 90 por hora, más toda la agua caída. Esto fue un desastre en los primeros momentos. Con furia, se desató también la tormenta en la ciudad de Capiatá, sobre todo en la compañía 11 Toledo, donde un bebé falleció al ser arrastrado por el raudal. La desesperación se apoderó de la señora Daisy Dessa, cuando la furia del temporal afectaba a su precaria casa en el asentamiento de Los Mangales. Sus tres hijos lloraban inconsolables. Es así que la mujer decide salir de la misma en busca de un lugar más alto. Pero el raudal tremendo complicó aún más las cosas, pues arrastró primero a uno de sus pequeños. Y la fuerza de la lluvia torrencial hizo que perdiera el pie y el bebé que tenía en sus brazos cayó al agua. Se había desatado la desgracia. Ella, prácticamente de la cuna, fue arrastrado por el agua. ¿Llevó el agua? El agua. Hay un asentamiento de acá, más o menos a 500 metros. Y ya fue arrastrado por el agua. Y a 300 metros ahí en la orilla de una laguna encontramos el cuerpito, sí. La tormenta, tú se enteré ahí. A la lluvia, imposible. Gracias a Dios, mediante los bomberos, entre los voluntarios vecinos. Ya cerca del mediodía, lugareños encuentran el cuerpo del pequeño. Se logró ubicar la criatura. El torrente lo había traído de la casa, que estaba a unos 700, 800 metros de acá. Y quedó trancado en un árbol. Estaba en ese lugar. Quedó la criatura, tiene tres meses. Como Tabarán ya ha comentado, la madre venía con tres criaturas. Resbala, cae y una de ellas pierde, que era el más pequeño de todos que acabamos de localizar. El cuerpo del niño ingresó al caudal del arroyo que bordea el asentamiento hasta llegar a la inundada pileta de cría de peces, donde fue encontrado por Doña Blanca. ¿Se hace hermano? ¿De ando hermano? De un lado, con la mitad. ¿De ando? De ando, con la mitad. ¿De ando? Pero ahora no es que se me ha quedado. ¿De ando? Se ha quedado acá a mí, se me ha quedado. ¿De ando? De ando, con la mitad. Y de ella prácticamente todo volvió a la normalidad, pero esa primera hora, hora y media realmente fue de terror acá. No muy lejos de este lugar, pobladores del barrio conocido como Palangana, a la altura del kilómetro 24 y medio de la ruta 2, también quedaron aislados. Árboles caídos y columnas del tendido eléctrico volvían aún más peligrosa la zona. Siempre es así, siempre nos estamos quejando para que nos hagan la canalización de los dos arroyos y nunca pasa nada. Siempre nos estamos quejando a la municipalidad y siempre nos tira la pelota, sino es la decapieta, es la deita. Muy peligroso es. ¿La instalación eléctrica? Y ahora no, no pasa nada con la eléctrica porque no hay mismo, de la noche no tenemos luz, pero es peligroso porque puede haber algún cable suelto y hay muchos chicos, hay muchos chicos que andan por el agua, quieren salir y es peligroso, es peligroso. Solo en ese sector más de 300 familias fueron afectadas. Algunas perdieron todos sus enseres de cocina, provistas y electrodomésticos. Gracias por ver el video.